De la noche a la mañana, de un nivel tan, tome el micrófono, te escupe flama Es clan Estefana, clan, clan, aquí no suenas en la campana Sos tonto, y encima de eso, sos un sordo Decírtelo, no me la morbo, no gritaban tongo, te gritaban gordo Te gritaban gordo, este es un estorbo, lo mato como un moral combat No gritaban tongo, gritaban Rapea bien gordo Salten es real, gritaban, salten, es un nivel tan, salten, salten, es un nivel tan Gracias a Dios, el escenario no se partió a la mitad No se partió a la mitad, este güey no es un buen MC Es demasiado cada que tira free, gracias a Dios, ya me estás agradeciendo a mí Te agradezco, te la creíste, no me enfurezco Aprende de eso, vengo a enseñarte a su maestro Creíste que te estaba saludando, bro, y como el ballesté hice el paso del robot Camarada, obviamente yo ya te mandé a la chingada Escuchen ahora como mato a este bobo Cada vez que vengo a tirar rima siempre la innovo Soy un hombre lobo No era el paso del robot Era el paso del robo Era el paso del robo Saco la pistola, entregame todo Déjate de estupidez, es el paso del robo como en la FM ¿Te quieres matar? En realidad tengo mucho rap para soltar Me pone la mano y me quiere robar Te lo entrego, no creo que vos lo puedas agarrar